La creciente del río Sucio arrasó con el puente habilitado en la vía Puyo-Villano en Pastaza. La vía alterna se construyó debido al colapso que sufrió el puente principal el pasado domingo 18, dijo Eric Cagua, operador de la constructora Covipal. Sí hubo paso, hubo paso hasta ayer, después de mediodía hubo paso, pero de ahí por motivo de la lluvia ya no creció el río y ya no se pudo vuelta, se dañó el paso nuevamente. Por este motivo, los pobladores de 34 comunidades de los sectores de Villano, Curaray y Lorocachi hacen transbordos. La mayoría lo hace cargando sobre sus hombros los productos para sus hogares, como es el caso de Edwin Andy, habitante de Curaray. Claro, por aquí tenemos esta vía, esa es la única que podemos salir. De su lado, el presidente de la asociación Curaray, Timoteo Aragón, dijo que en su sector están 11 poblaciones afectadas por el cierre del puente. No podemos qué hacer, tenemos que esperar hasta que den una solución para poder llegar hasta allá. Las lluvias además provocaron derrumbes en la vía hacia Arajuno. A causa de uno de los deslaves, una vivienda está en peligro al quedar al filo de un talud.